Los hermanos del estado de Veracruz, del estado de Tabasco, de Campeche, la verdad vinieron aquí unos verdaderos genios. Y bueno, pues muchos compañeros que vinieron de Zacatecas, de Guanajuato y muchos hidalguenses que aquí dejamos un gran parte de nuestro esfuerzo en este proyecto hidroeléctrico. La verdad es un lugar maravilloso, yo me emociono mucho cada que lo vengo, porque pues ahora sí, como diría la difunta mi madre, ¿verdad? A mí me costó y a mí me dolió, ¿verdad? Aquí nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo. Aquí terminé odiando las sardinas, diario nos daban sardinas en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Y hasta que de vez en cuando matábamos una víbora de cascabel y nos la hacían, ¡híjole, qué rico, eh! Las víboras de cascabel saben como si se comieran un filete de pescado, son muy sabrosas. Hermanos del lado derecho, los que vienen de este lado acá, de mi mano derecha, váyanse levantando, vayan preparándose. Por favor, mi señor, baje un poquito su velocidad para que ellos disfruten de lo que van a ver. Llenen sus ojos de esta maravilla natural, por favor. Si le pueden, si no pellizcan los del lado izquierdo, pues déjenle esta chanza también. Sí, por favor. Ya estamos a punto de salir en medio de la cortina de la presa, del proyecto hidroeléctrico de Simapán, en la presa Fernando Iriar, ¿sí? Fernando Iriar, que también era de costumbres raras, por cierto. ¿Cuántos años tiene ya una presa? La presa se inauguró en 1992, 4 de enero de 1992. Váyase pegando un poquitito a su derecha, aquí, para que vayan disfrutando. Del lado izquierdo está la presa, ¿quién quiere tomarle fotos? Y aquí está la cortina. Van a ver unos pilotes blancos que se ven ahí, por ahí se van a ver alcanzados, unos pilotes blancos. ¿Sí? Vean el tamaño y la magnitud del cañón. Esos pilotes blancos sirven para checar que la montaña no tenga movimientos. ¿Sí? Checar que la montaña no tenga movimientos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, hermanos? Esto es una maravilla de la naturaleza. Y al rato, del lado izquierdo, van a andar por ahí, ¿eh? Van a andar por ahí porque ya tenemos programadas las famosísimas lanchas, ¿verdad? Ahí nos están pidiendo que ya pasemos el PH Simapán. Y este es el proyecto hidroeléctrico. Ya estamos saliendo del estado de Hidalgo y vamos a entrar al estado de Querétaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.